Llegan las rebajas al ladrillo español. El nuevo banco malo, la Sareb, está dispuesto a quedarse con los activos tóxicos de los bancos más endeudados, pero no a cualquier precio. Introducir ajustes que van a ser relativamente sustanciales y que van a implicar descuentos significativos. O lo que es lo mismo, que esas viviendas sin estrenar que se han quedado los bancos, se las llevará el banco malo, pero con un 54% de descuento sobre su valoración actual en balances. Las promociones sin acabar sufrirán una rebaja mayor, el 63%, y el suelo sin construir, casi del 80%. Es la puya que tendrán que tragarse los bancos más enladrillados, pero ¿qué pasa con el ladrillo del resto? Que el precio de transferencia no sea una referencia adecuada para valorar activos, ya sea de las mismas entidades sedentes o de otras. En otras palabras, que los bancos que no necesiten ayuda pública no tendrán por qué bajar el precio de sus pisos, aunque el gobierno insiste en que lo harán. Los precios de la vivienda en España ya están bajando, a mí si ustedes, y yo creo que facilitará el necesario e imprescindible ajuste que se tiene que producir. Para esta compra masiva de ladrillo, el Estado quiere poner menos de la mitad del dinero, por eso ofrece a los inversores que pongan capital una rentabilidad en torno al 15% a 15 años.